México, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, desarrollaron un híbrido de dos especies de chayotes o guatilas silvestres mexicanos cuyo extracto crudo afirman es un poderoso agente antitumoral y antineoplásico contra el cáncer. También puedes leer, las bacterias que ignoras cuando acudes a un consultorio dental en un comunicado difundido hoy, Edelmiro Santiago Osorio, quien encabeza al grupo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores, FES, Zaragoza, dijo que esta hortaliza es tan poderosa como la citarabina, medicamento empleado en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. UNAM Foto F El mercado común, por lo que se busca crear o incubar una empresa que ponga al alcance del público la sustancia activa de este, super chayote. Tendríamos que comer muchos kilos de chayote del mercado para tener el efecto que logramos con el híbrido, sin embargo, indistintamente es sano consumir esta cucurbitácea. De hecho en los hospitales es parte básica de la dieta. En 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. En tanto, en México es la tercera causa de muerte, se estima que en 2013 se detectaron 195.925 nuevos casos y causó 84.172 decesos. En esta nota.